¿Qué les estoy haciendo a las dos? Soy una porquería. No conozco a la costeñita, pero parece que es una mujer muy especial. Sí, la adolescencia es mucho más que eso. No solo la amo, la admiro profundamente. Admiro su fortaleza y su alegría de vivir. Su sonrisa es como un sol que ilumina todo lo que está a su alrededor. ¿Está de paz? No, pues esta puerta me saliste. ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! Además, ella es tan valiente. No tiene miedo a la vida. Vive intensamente arriesgándolo todo. A lo mejor por eso me entregó su corazón por completo, a pesar de saber que, pues, mi pasado podría separarnos algún día. Y vaya que hay que tener agallas para entregar el corazón. Si algo le sobra a Ana Lucía es eso. Agallas. Es capaz de estar colgada a diez metros de altura y bailar entre las telas con una gracia y una belleza que te roban el alma. O sea, que Ana Lucía al parecer es muy distinta a sus hermanas, ¿no? No, 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 al contrario. Yo creo que se parece mucho a ellas. Tiene la dulzura y la nobleza de Ana Laura. También tiene el fuego y la malicia de Ana Leticia. Es muy buena y sensible. A la vez, también peligrosa y adictiva. ¡Guau! Pues brindemos por esa mujer. ¡Qué mujer!